Buenos días, aquí estamos de vuelta, unos meses zucos después de estar muy dedicados a las carreras de montaña, volvemos a Uviña. Hoy vamos a hacer los fontanes, subiendo por el Meicín, la vega del Meicín, y de la vega del Meicín a la forqueta del Portillín. Nos esperan 1.300, ¿sabes, Eran? 1.300 positivos. Nada, una pequeña broma. En diez kilómetros. En diez kilometrinos. Venga, pa' arriba. Cogemos el camino de verano. Por abajo en invierno. Peñacerreo, Uviña, Cuentules Cabres, Castillines, Portillín Oriental. Y ese de aquí es el a la loma oscuro y nos vamos a meter por aquí en medio, por la forqueta del Portillín. Atrás, a nuestras espaldas, el último de mi lista. ¿Cuál es? ¿Cuál es, aquel? Ahí está. Si a grabar, el último de la lista. Detrás de estas rocas de aquí está el refugio del Meicín. No lo graba la cámara. Detrás de aquí, del collado Terreos, está Peñobiña la pequeña. Hace allí vamos. Hasta aquí llevamos dos kilómetros, trescientos y pico positivos. Tenemos el refugio del Meicín. Y nada. Venga, pa' arriba. A darlo todo. Trabajito que nos pega. Sí. A disfrutar. Empezamos ascenso. Castillines, Portillín Oriental, Forqueta, Canarón Oscuro y Palazara. Seguimos camino bastante bien marcado. Hay algún que otro ojito. Pero bueno. Lo que hay que pensar es que hay que seguir subiendo. Meterse detrás de aquí. O ahí detrás para seguir subiendo. Hace la forqueta. Si no me equivoco, ahí está la fuente de Licona. Se oye el agua bajar por aquí. Piña Uviña, el cueto y los cabres. Y ahí va apareciendo Uviña la pequeña. Y Piña Zarreo. Y al fondo, el corral de la vallata, con su famosa mesa. Seguimos subiendo en este punto. Llevamos 500 positivos en una horita. Un aranco, exactamente. Sale el sol a nuestro... Nos metemos hacia el pedrero. Ahí está. Qué guapo. Refugio abajo. Nos metemos por aquí. Por la izquierda. Ahí detrás, Uviña. El portillín oriental. Y seguimos. Eso que está ahí detrás, entre la niebla, creo que es el Cirbanal. Después de 4 kilómetros y 800 justos positivos, la forqueta del portillín. ¡Uah! Uno de los sitios para mí, o el sitio más bonito de todo el macizo de Uviña. ¡Uah! Mirad qué sitio. ¡Oh! Qué guapo, ¿eh? Bueno, ahí tenéis por dónde vamos a subir, por el canalón del buey. Todo ese pedrero. Fontán Sur y Fontán Norte. Allá al fondo Peña Rueda y a la derecha el vaso de rueda. Este que tenemos aquí es el canalón oscuro. Y esto es la forqueta del portillín. Sitio precioso, ¿eh? Precioso, precioso. Detrás aquí estaría metido el farinientu. Estos son los house de Cueva Palacio. Una pasada. Y toda la zona de los portillines. Ese es el Crestón del Paso Malu. El 7. Guapo, ¿eh? Guapo, guapo. Sí. Es en el 7. Después está el 8, el 9. Son así. ¿Por dónde sabes, eh? Ahí, a los... ¿Cómo se llama? A los puertos de Agüeria. Ah, bueno. Bajas todo para abajo a los puertos de Agüeria. No, no nos queda nada. Nos quedan... 500 positivos aproximadamente. Vamos para allá. En el terreno más seguro. ¿No? Sí. Hacia el canalón del buey. La inmensidad de uviña, señores. Enfrente nuestra, el Crestón del Paso Malu. Vamos a tomar el camino de la derecha, en vez de la izquierda. Y tenéis ahí ya... El Fariñento. Y aquí esto ya está picudo, el canalón oscuro. El 7. Los... Portillines. Qué pared. Qué guapo. Noemí. De allí venimos, eh. Por el Pedrero. Hasta la Forqueta, que está ahí. Fontanes a fondo. Norte y sur. Y hay que subir por ahí, eh, señores. Parece que no, pero hay que subir por ahí. Estamos... Seguimos subiendo, eh. Seguimos por aquí. Como veis. La bajada. En el tren la hacen por ese lado. Que es por donde bajaremos nosotros. Zora de House bajo el 7. Y seguimos. Volvemos a ver los fontanes. Y por ahí... La subida. Piedra suelta. Patineando. Patineando. Ahí viene esa nueve como patina. Ahí viene esa nueve como patina. Sin viremos remeternos aquí a la derecha. Yo creo que... Aquí es lo que comentaba Abel. Podemos tirar. Podemos tirar de frente. Por el camino que está un poco marcado. Pero bueno, sigue siendo piedra suelta. Tardaríamos mucho. Y resbalaríamos un pasito para delante, dos para atrás. Y vamos a ir hasta allí. Pegarnos a la pared. Y es más cómodo. Da al mismo sitio. Fariñentu. Picos del Hierro. Atrás, el que veis atrás es el Siagalabá. Prado del Albo, si no me equivoco. Canelón oscuro. A su izquierda, Palazana. Forquera del Portillín. Y Portillines. Y ese que está ahí detrás, 17. Seguimos poco a poco subiendo, eh. Qué zona, macho. Precioso. Precioso. Ya nos pegamos a la pared. Para ir apoyándonos. Y subir mejor. Kilómetros seis. Mil y pico positivos. Sigue, sigue. Yo estoy a distancia, eh. Bueno, parece que vamos viendo la salida, eh. Canalón del buey. Precioso. Al fondo ya vemos... Peñacerreo. Queda, queda. Vaya subidora. Vaya subidora. Últimos metros, parece. ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! Hostia, qué fresco. ¡Madre mía, qué vistas! ¡Madre mía, qué vistas! ¡Qué pasada! Mira. Mira qué cresteo, eh. Qué guapo, eh. Hostia, qué espectáculo, chaval. Mira. Eso. El Prado Fontán. Guau, qué sitio, chaval. Qué pasada. Bueno, ahora ya. Lo único que nos queda... Mira, mira. ¿Os preguntabas por la mesa o no, eh? Mira cómo se ve la mesa ahí. Perfectamente. De lo alto que estamos. Ahora ya lo que nos queda es subir esta pared que tenemos aquí en una pequeña trepada. Iremos al sur, primero y después al norte. Por esa trepada ahí. Hasta aquí tardamos aproximadamente dos horas cuarenta y cinco minutos. Seis kilómetros y medio y mil cien y pico positivos. Vamos. Bueno, esta de trepada no tiene nada. No sé si es o no. Sí, sí. Era la que ponían los blocs. Bueno. Venimos de ahí, hicimos la trepada. Muy pequeña, muy fácil. ¡Los huertos del diablo! El pro del albo. Perdón. El pro Fontán. Peñarrueda. Ahí al fondo. El norte, ¿no? Abel. Abel. El del fondo y el norte, ¿no? Vale. Donde se ve ahí el buzón. La grupo no lo coge. Mirando allí un bivac. Estamos viniendo de allí, poco a poco por la ladera. Con Peña Oviña. Mira cómo se ve el buzón de Peña Oviña. Al fondo. Y... Y el techo de Quiroz era, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Pues nada. En la porcada. Divides Lena de Quiroz y aquí divides León de Asturias, ¿no? Ajá. Exactamente. Ahí estamos. Fontán Sur, señores. Mirad qué vistas. Qué vistas. Y venimos de ahí abajo, de la forqueta, ¿eh? Mira la forqueta ahí abajo. Ahí tenemos el fondo de Sigalabá. Último pico de nuestro periplo por Uviña, por lo menos el mío. Fariñentu delante. Fontán Nocte. Peña Rueda y el vaso de rueda. Sierra del Aramo detrás. Los huertos del diablo. Peña Oviña. Peña Oviña, si cogiera ahora la cámara, que la voy a coger, veo desde aquí el buzón perfectamente, de Peña Oviña. Peña 5 o 6, a ver. Con patatas, huevos y después lomo, chorizo. Sí, sí, sí. Mira, estoy grabando un paisano en Peña Oviña. Calla. Al lado del... del buzón. Está llegando Peña Oviña. Yo de verdad que de pie, mirando para allá. No, pero... Próxima parada. Verte. Altura. Y este de aquí es el Peñazarreo. Abajo, toda la zona de los Portillines. La pasada del 7 creo que es el que está ahí. El 7. Si no me equivoco. Este creo que es el restón del Paso Malú. Abajo, donde venimos, de la forqueta del Portillín. Bueno, una pasada, eh. Paredones del Fontán Norte impresionantes. Venga, vamos ya, después de comer un tentempié, dirección al Fontán Norte. Ahí. Allí el sur. Prado Fontán. Y el Colines. Y el Colines. A ver cuándo empieza la caza de los jabalís. Un pequeño terreno para muerto. Oh, qué caída. Mira la forqueta justo adelante. Ya, ya. Yo pensé que era una cruz de lejos y el bufón. No se escucha, a ver. ¿Eh? Claro. No se escucha. Como toda mujer. Bueno. Vamos a bajar aquí. Para no ir a contraluz. Ay. 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 Señoras y señores. Desde el Fontán Norte. Techo. Del Concejo. De Quirós. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos, señores? ¡Chinosígero! ¡Vamos allá! ¡Coronao! Bueno. Uno más. Y tachado de la lista. Y otro concejo. Pasa para acá, Noé. No sé por qué te pones ahí tan pegada al infinito. Hay una caída ahí de la Virgen. Hay una caída de su puta madre. Puertos del Diablo. Bola ese que es todo ahí, ¿eh? Un montón. Tía. Hostia, hay una caída más. Abajo, los puertos de Aguaria. Bajo Peñarrueda. Una caída de Micoela. La zorqueta. Madre mía. Vaya caída que hay que echar. Todos los hoyos de Cueva Palacio. Qué guapos. Tenemos aquí delante... Lo voy a poner con flecha, no con el dedo. Delante tenemos... Peñachana. Detrás, la pica esa que está ahí es Ciegalabá. Y detrás, el tapinón. Y aquí a nuestra derecha, el farimiento. Pesa, ¿eh? Sí. Bueno, para la siguiente ya traemos nuestras tarjetas personalizadas. Ve a ver. Hasta arriba, aproximadamente tres horas y media. O tres veinticinco, siete kilómetros. Y mil doscientos positivos. La bajada está siendo... terrorífica, ¿eh? Mucho piedra suelta. Uf, agarrando entre todos los sitios. Te pegas culazos como mucho. Yo todavía no caí ninguna vez. Pero si te caes, solo son culazos. Pero bueno, que puedes estar con 30 o 40 culazos y no es plan. Y ahora está la parte de la roca suelta. La subida la hicimos por este lado de aquí. Cogimos pedrero. Y subimos hacia aquí. Ahora vamos a ir por el camino que veis ahí. Para allá abajo. Y la forqueta está ahí. Ya enlazamos, ya. Vamos. Vale, pero creo que hay la pasada del siete. ¿Esto? Sí. ¿Y esto? Un poco de la lenta. Sí. Bueno, por fin dejamos el pedrero, madre mía. Con el canal loco oscuro al fondo. Joder con el pedrero, ¿eh? Qué cansino. Qué cansino. Claro, es que ahora estás aquí y es tu madre mía lo que acabamos de patear. Hasta ahora llevamos 1.228 positivos en casi nueve kilómetros y medio. Desde la forqueta del portillín ya finalizamos este vídeo, ¿eh? Vamos a parar a tomar algo con Tania y humo y sin prisa que vamos bien de tiempo. Venga, nos vemos en la siguiente. Que no sabemos ni cuándo ni dónde. Venga. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video